Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí el día de hoy en League of Legends, estamos jugando con Ashe Vamos a pillarnos esto Nuestro huracán de Rona Un poco de baile Ah, ya los tiene un puto timo Eso, una putada Los timo joden un montón, la verdad Vale, ahora hemos hecho la primera sangre Ok Llevamos un par de asistencias Opa, se nos va la torre Hala, uno menos Vale Joder, que manía Vale Lo importante es ganar Así me gusta Iba por Twitch más que nada Pero Para comprar ya tenemos para comprarlo O sea que Eso está guay Ay, que suerte tuvo el cabrón Realmente no me puedo creer la suerte que ha tenido el puto timo ese Y ahora Ya se ha puesto a soltar las chetas O sea que Vamos a tenerlo más jodido Bueno Este fue más bien suicidio Así podía comprarme estas cositas Vale Esto vamos a pillarlo Más velocidad de ataque que no está Tenemos que conseguir esto Vamos 9-1 O sea Yo hice 2-1-7 Así podía comprar Vale Ok Ok ¡Gracias! ¡Ay mierda! Vale, no podemos comprar esto todavía que nos vendría de lujo A ver... ¿Cómo hacemos? Voy a esperar para comprarlo y ya está Ellos se defienden bien o sea que no hay problema Voy a decirles que me falta un poquito Ok Tomfraico Parampampam Parampampam Vamos, Anivia, corre, tú puedes Ahí lo llevas Que suerte que ha tenido Tío Ay Puto Twitch de mierda Más suertudo y no nace el tío Es que no No Lo veo jodido Lo veo jodido A ver Se ha maschillado a ese Y asistencia loca Pero muere, cabrón Joder... En serio En serio Me está enervando el tío Ya estoy muriendo demasiado Ya estoy muriendo demasiado No me gusta Voy a jugar Voy a jugar más A la defensiva No tan ofensivo Como estaba jugando Me queda poco ya para esto O sea que Para la siguiente Seguro que ya lo puedo comprar Vale No 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 Ay, qué putada Dejadme Minions Mierda Yo con los minions me recupero la vida Pero si me los tienen que dejar Ah, qué bueno Ahora ya tengo esto Esto que me da la relación Este no es propio de ese Ahora voy a pillar Esto que me da un poco más de velocidad ¿Qué con esto? Las botas del Berserkers Vienen bastante bien La verdad que con las modificaciones Que le han hecho a los objetos Ando bastante perdido Marcaré el peligro Ok Venga Ahí hay una Z Se pensaba que no la había visto Era de suponer que había por ahí una Z Vale Por ahí hay otra Vale venga esto está ganado no te Tenemos poquito maná Vamos a reservarlo Para poder atacar mejor Ah, puta furia inmortal, tíos Vale, no pasa nada Vale, este me va a dar menos ataque Pero me da Enfriamiento Este me da Probable de impacto crítico Ok, la partida ya va a acabar No, flecha de base Pin, 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 pin Aquí le doy Pum Un golpecito pequeñito Al señor Tryndamard Un golpecito Un golpecito Un golpecito Música Dices ... ... ... ... Me parece que quiere venganza el tío Venga Me parece que quiere venganza el tío 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 ¿En serio? Me parece que quiere venganza el tío Me parece que quiere venganza el tío Ya esto está acabado Me parece que quiere venganza el tío Adiós